avances capítulo 68 survivor en méxico hola qué tal amigos espero que anden muy pero muy bien y es que vaya episodio que acabamos de ver no vámonos tantito para atrás como es costumbre como es tradición ya en este canal gracias a todos por estar aquí pero como lo vimos en el episodio anterior un episodio en el cual ahora sí pues estuvieron bastante buenas las cosas hubo jiribilla como les gusta llamarlo a los sobrevivientes jiribilla y no precisamente en consejo pues la verdad es que sargento ganó ese collar de inmunidad un collar muy importante pues la verdad es que qué les puedo decir amigos si no han visto lo que va a ocurrir en la siguiente semana con lo de los finalistas y eliminados te invito a que te pases a mi canal a échale un ojo para no estar tirando mucho en este vídeo pues ahí chécalo porque de verdad es un sabor agridulce creo que vamos a tener buenas cosas que vienen por delante antes se jugó por suministros fiel al estilo que ha habido no pues donde hay tres ganadores y que pueden o no compartir los suministros hasta ahora como que se han ido compartiendo eso sí con medida pero la verdad es que hay en survivor el hambre ya es muchísima el desgaste ya después de que cuatro meses los mismos sobrevivientes lo acaban de decir en el programa ya es muchísimo el desgaste que tiene una barbaridad una brutalidad lo que han resistido los que están ahí y de verdad es que todo mal con la producción y demás gente que está encargada de llevar el tiempo de grabaciones y demás porque esto se alargó muchísimo en fin amigos después venía el momento tenso el momento importante no el momento crucial del cual ya sabíamos algunos spoilers pues ese collar de inmunidad un collar que da muchísima tranquilidad al menos por un ratito para quien lo porta y da la oportunidad de mandar directamente a un duelo de extinción a alguien y llegaron hasta la final niebla y sargento rap lo de niebla creo que estas son sus pruebas la verdad niebla se ha encendido mucho en esta ya fusión y ahora ya casi casi la etapa final niebla ha venido creciendo muy bien obviamente ningún sobreviviente es perfecto sabemos que niebla muchas veces en otros juegos como que de más fuerza pues le cuesta un poco inclusive el propio julio no lo de él es como que la rapidez la velocidad lo de niebla es la resistencia el equilibrio y lo hace bastante bien no es la primera vez que vemos una niebla llegar a ponerse al tú por tú con los más fuertes o los considerados más fuertes y en esta ocasión pues llegó ella de primero no llegó a competir por ese collar y después se metió sargento un sargento que tuvo que eliminar al propio paco para poder llegar a ese enfrentamiento final con niebla fue algo muy cerrado mis respetos para todos los sobrevivientes y en este caso como lo hace el primer capítulo de la semana en específico para niebla y sargento que lo entregaron todo y cobra más relevancia lo de ellos porque realmente no han ganado como que muchos premios de manera individual no han ganado como que varios juegos de alimentos donde la recompensa sea buena comida como los de arriba que ganan y ganan no entonces sargento se convirtió en el ganador de ese collar y ahí fue donde ahora si vimos a un julio que andaba muy gallito no muy envalentonado fiel a su estilo y hablando de que lo quieren sacar y parece ser que el único que se toma personal las cosas es él sargento rap evidentemente lo va a mandar a duelo de extinción eso ya se sabe hasta en los spoilers y vemos a un julio que pues él dice que es muy probable o sea cómo no va a ser probable que te manden a un duelo de extinción cuando tú te has cansado y justificado con razones absurdas el mandar a un sargento rap es como él te lo dijo de frente así son las cosas él lo dijo de frente te lo digo yo voté por ti y no es ni la mitad de las veces que tú me has mandado al ruedo no nada más en votos cuando ha tenido collar lo ha mandado al ruedo directamente así es que ahora pues no esperes que alguien pase por alto es evidente sargento rap creo que si es mucho mejor persona que tú al menos lo que ha demostrado en el reality show porque va de frente va directo con las cosas no tiene que andar justificando ni andar esperando a que mamá cintia le haga estrategias a final de cuentas creo que es el único punto malo que yo he visto de julio esa situación de esconderse de que lo apapachen de que lo lo protejan cuando realmente él tiene todas las armas para por sí mismo llegar a ser el ganador es el mejor competidor hoy por hoy de survivor méxico eso es indiscutible para mí él va a estar en la final y si es una final de competencias creo que él la va a ganar ya sabemos aquí lo que se habla de que haber final por votaciones y demás cosas pero bueno bueno ese es otro asunto amigos y ahora sí vámonos para el siguiente episodio porque como lo vimos pues las estrategias van a empezar a cobrar ya sentido desde ahorita se van a empezar a mover las aguas sargento rap ya de plano lo dijo hay que mandar a julio a duelo de la extinción y no lo veo pues para nada mal no simplemente es regresarle la cortesía es decirle ahí está la nominación la extinción vete a un duelo de extinción y sabemos que va a regresar sabemos que es esto pero también que no se sientan intocables algunas personas amigos de aquí en adelante comienza un proceso ya diferente en survivor méxico donde vamos a ver fuera de la de la siguiente eliminación o sea una vez que pase esa eliminación del domingo va a comenzar ya un proceso de la etapa final donde vamos a tener eliminados con mucha más frecuencia esto ya va que vuela para el final ya vimos en hexatlón que ya están revelando nombres que ya están hablando pues soltando algunos participantes del equipo azul a todo eso pues obviamente vamos a hacerle un videito pero ahorita vamos a terminar vamos a cerrar bien a survivor porque va a haber duelo de capitanes nuevamente se buscan capitanes y esas recompensas que han dado de comida creo que si inspiran muchísimo a seguir aquí hay que ver quiénes son los capitanes y hay que ver si no hay de repente ahora ya hasta le hacen la barba a sargento no porque vimos a un pablo que también él lo dijo su estrategia era como que más que proteger a y más que proteger perdón a sargento su estrategia de él era salvarse él no y ahora dice pablo que si se siente protegido con el collar de sargento porque tienen una especie de alianza o sea la verdad es que si algo nos enseñaba survivor es que a final de cuentas creo que lo mejor es estar uno solo si te vas a proteger en algún momento te van a dar la espalda o en algún momento van a ir por ti y creo que lo de sargento ha sabido jugar sus piezas para bien o para mal cuando él salga creo que lo puede hacer tranquilo creo que lo puede hacer con la frente en alto de saber que no se prestó o quizás tuvo algún tropiezo no te voy a decir completamente y meter las manos al fuego pero por lo que hemos visto es que realmente él en su mayoría de ocasiones y no es que todas las veces no se prestó a estrategias a traiciones a hipocresías como el resto de los sobrevivientes en algún momento lo han hecho se buscan capitanes duelo de capitanes vamos a ver qué premio les dan y de aquí en adelante esto como lo venía mencionando anteriormente ya va a cambiar mucho hay que estar atentos porque esto se viene bueno esto se viene bastante interesante pues amigos ustedes qué opinan ustedes qué piensan ya no vamos a hablar ahorita en este momento de los spoilers y de los capitanes creo que ha sido una semanita que bueno para nuestra semana jueves no ya depende cuando veas este vídeo pero pues sabemos que los capítulos de survivor perdón son jueves viernes sábado y domingo esto apenas empieza en transmisiones pero para nosotros la semana ya va a terminar y creo que ha sido una semana movidita en cuestión de spoilers de filtraciones y hay que esperar a ver hay que disfrutar del show también un ratito y ver qué es lo que sucede muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo yo fui maustros proyecto tv tú que me estás escuchando allá afuera tú si tú de verdad pásala muy pero muy bonito adiós